Afirmando que es a través de la educación que México será una potencia, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, reconoció que la visión del gobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, ha colocado a Campeche a la vanguardia de la revolución educativa. Señaló que el Estado ha sabido sobresalir en el ámbito nacional porque las políticas del nuevo modelo educativo se han sabido aplicar en la entidad, convirtiéndolo en un ejemplo de lo que se quiere lograr en todo el país. Y aquí en Campeche tienen un gran gobernador. Tienen un gobernador que ha entendido que la única manera de poder salir adelante es con educación. Un gobernador que está convencido que tenemos que seguir con esta revolución educativa que ha hecho el presidente de la República. Y hoy aquí lo puedo decir, Campeche está a la vanguardia del cambio y de la revolución educativa. Muchas felicidades, señor gobernador. Se refirió al acierto del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar las reformas estructurales, entre ellas la educativa, de la cual ya se han empezado a ver los primeros resultados con docentes mejor capacitados y estudiantes más preparados. Si tienen una educación de calidad, todo lo que sueñen, todo lo que piensen, lo van a poder lograr. Y es por eso, les repito, que el presidente de la República ha iniciado esa revolución educativa para que México sea una gran potencia. Aplaudió los avances que el Estado ha tenido en esta administración estatal, afirmando que la educación es la mayor fuerza transformadora que puede tener Campeche. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.